Continúan las denuncias provenientes de Cuba sobre la persecución que hace el gobierno a los disidentes. Uno de esos casos es el de Ángel Santi Esteban, un escritor quien luego de empezar a criticar a los hermanos Castro abiertamente, termina tras las rejas en un enredado escándalo jurídico. Esta es su historia. Estoy presto al aviso, en breve, quizás en días, de que me presente en algún lugar que yo indique, para entonces conducirme a la prisión. De esta forma el escritor cubano Ángel Santi Esteban, de 47 años y padre de un hijo, informó al mundo la orden de detención en su contra por parte de la dictadura cubana. Su delito, violación de domicilio y lesiones personales. Sin embargo, el propio escritor ha señalado en varias ocasiones que esta no fue una sanción judicial sino política, por abrir un bloc y ser opositor al gobierno. La odisea judicial de Santi Esteban inició en el año 2009, cuando decidió abrir un bloc independiente con el nombre Los Hijos que Nadie Quiso, desde el cual ha estado publicando, según él, la verdad sobre la situación de la cultura y la sociedad cubana actual. Luego de más de tres años bajo investigación, Santi Esteban fue sancionado a cinco años de prisión por delitos de lesiones y violación de domicilio. La única prueba utilizada en su contra fue el testimonio de su expareja, Kenia Rodríguez, quien ahora es esposa de un integrante de las Fuerzas Armadas Cubanas. La supuesta víctima declaró al menos en nueve ocasiones donde acusaba a Santi Esteban de entrar en su vivienda, de golpearla en repetidas ocasiones, de violación y robo. Aunque el escritor presentó siete personas que atestiguaron que él no estaba en el supuesto lugar de los hechos, sino en el lejano municipio de 10 de octubre, a más de una hora de distancia. Sin embargo, fue acusado y sentenciado a cinco años de cárcel por el régimen cubano. En primera instancia, el escritor fue trasladado a la cárcel 1580, sin embargo, meses después fue llevado a la prisión de Lawton en La Habana, Cuba, donde se encuentra con 18 personas más. Pero este no ha sido el único proceso en contra del bloguero, que también ha sido acusado de atropillar a un niño y darse a la fuga. De violación, robo con fuerza, intento de asesinato y daños, cargos que posteriormente no fueron sustentados por el régimen cubano. En el recurso de revisión del caso se han cuestionado las supuestas pruebas que se aportaban sobre la culpabilidad de Ángel, dada que no se practicaron las pruebas, no se tomaron en cuenta las declaraciones de testigos que eran fundamentales. Lo que se está pidiendo es que se repita el juicio, pero todos esperamos que Ángel sea puesto en libertad cuanto antes porque se ha aprobado su inocencia. Hoy desde la cárcel el mismo Ángel Santi Esteban cuenta a Sum a la noticia su situación. Y lo habíamos anunciado, Sum a la noticia en exclusiva, habló hace unas horas con Ángel Santi Esteban, Ángel Santi Esteban, aquel escritor cubano, hoy él se llama un preso político, vamos a ver por qué. Él nos relata cómo es su situación actual tras las rejas, esto fue lo que nos dijo en la primera parte, esa entrevista exclusiva desde La Habana, Cuba, Ángel Santi Esteban desde la cárcel también. Desde La Habana, Cuba establecemos contacto hasta ahora con Ángel Santi Esteban, escritor y preso político. Buenas tardes, señor Santi Esteban, gracias por atendernos, muy amable. Buenas noches a Andrea y a los presidentes de Sum, de la cárcel de Cuba, de La Habana, buenas noches. Usted lleva más de un año detenido, señor Santi Esteban, quisiéramos saber cómo se encuentra, cuál es su estado de salud, cómo ha sido este tiempo tras las rejas. Este mes ya no estoy detenido, ya estoy preso, llevo 15 meses preso, esperando que la justicia asome en algún momento, y por lo general me siento bien de salud ahora más que antes, porque cuando estaba en presión cerrada no tenía acceso al alimento de mi familia, y ahora sí, ahora tengo más canales para que mi familia me haga llegar la comida, porque yo llevo los 15 meses sin aceptar la alimentación del presidio. ¿Y por qué no acepta la alimentación que le están dando desde la cárcel, y cómo hace para que sus familiares le lleven alimentos? Antes en la prisión, mensualmente mi familia me llevaba una cantidad, un saco, con galletas, leche, azúcar, y eso me alimentaba. De hecho, cuando me llamaba alguien tenía que mirar el rostro lentamente, porque si lo hacía violentamente me daba fatiga. Y aquí estoy en una empresa que está cercada, que tiene guardias, pero es muy grande, y mi familia viene por delante, si el guardia está delante, entonces va por detrás, si no se puede por detrás, por el costado, o con algún chofer que salga, entonces me lo envían. Así siempre buscamos la forma de que yo pueda recibir el alimento. Hablemos de su caso, señor Santi Esteban. ¿Cuál es el delito por el que usted está hoy preso, como dice usted, no detenido, sino preso? ¿Por qué delito lo culpan a usted? Sí, violación de homicidios y lesiones. Para ello usaron a una pareja que yo tuve hacía más de dos años y medio separado, y ella estaba con un policía, con el mayor Pablo, es de los jefes sectores del municipio Plaza. La usaron para que arremetieran mi contra, y ella y la fiscalía y la policía prepararon a un supuesto testigo que testificaría en mi contra en ese juicio. Finalmente, gracias a Dios, amigos pudieron grabar al testigo sin que él se diera cuenta, diciendo que estaba presionado, que él no tenía nada, que era incierto, que yo hubiese estado ese día allí. Y con ese material de video se presentó en la fiscalía y ellos tuvieron que deshacer todos esos entuertos, que en ese entonces tenían 54 años. Parece visible, pero si yo no hubiese, mis amigos no hubiesen podido grabar a este supuesto testigo, o yo estaría, no sancionado por cinco años, estaría por 54 años, y con un testigo testificando de que yo sí soy culpable. Pero hay algo que no queda muy claro ahí, señor Santi Seban, porque si usted dice que hay un delito de por medio por lo que lo inculpan, violación de domicilio y lesiones, ¿por qué usted se considera un preso político? A mí, todos los presos que nos están tomando ahora los condenan por cualquier cosa que sea delito civil. Ya en ningún momento el gobierno atrae a la prisión a nadie por un delito político. Ya esos delitos políticos en Cuba no existen. Ellos tratan de buscar la ley civil a cualquier hecho político que uno haga. Y esa es la tónica con que ellos mantienen a todos los presos políticos en la prisión. Yo repito, yo era un ciudadano ejemplar, que a partir que abrí mi blog y comencé a dar mi opinión política de las cosas, comencé a estorbar y a ser perseguido en mi país, puse todas las pruebas, están en internet, todas las pruebas que me hacen inocente, y sin embargo contra mí no hay una prueba que pueda justificar mi prisión. Hablemos un poco de política, señor Santi Esteban. ¿Cree usted que el régimen de los Castro han mostrado indicios de cambio? Me refiero a la apertura económica que ha existido, al hecho de dejar viajar a los cubanos a otros países, como lo ha hecho su colega Giovanni Sánchez. ¿Hay indicios de cambio en la isla? No, yo no pienso que hay ningún indicio real de cambio. Él solo está moviendo las fichas para prevalecer en el poder. Yo soy seguro que va a intentar dejar a su hijo Alejandro o a su hija Mariela. Él no va a entregar el poder. Él va a jugar con la opinión pública internacional, va a jugar con los ciudadanos cubanos, pero el poder los Castro no lo van a entregar. Ellos se van a mantener en el poder. En ningún momento veo un movimiento honesto de entregar el poder. Eso nunca les ha pasado por la mente. ¿Qué cambios reales entonces esperarían ustedes? La disidencia espera un cambio real a partir de la presión internacional. Creo que eso es el movimiento más objetivo y a partir de la crisis de Venezuela, la crisis política y económica de Venezuela, ya entonces Raúl Castro ha tenido que fomentar la economía y no seguir chupando el petróleo, vivir del petróleo, como lo hiciera en autora del gobierno de la Unión Soviética y el resto de los países socialistas, ya no son los mismos tiempos, pero él pretendía seguir chupando el petróleo a Venezuela, cosa que parece que tiene que ser en menor medida y tiene que fomentar la economía nacional. Pero solo es para estar en el poder. Su movimiento y su dinero no es para el pueblo, es para mantenerse en el poder. Les recuerdo a nuestros televidentes que estamos hablando con Ángel Santisteban, él es un escritor cubano, preso político actualmente y nos está atendiendo desde la cárcel en la Habana, Cuba. Lleva un año preso y estamos hablando de diversos temas, sobre todo de política. Señor Santisteban, retomo lo que usted dijo, hablando de esa presión internacional, se está dando también una situación interesante. La Unión Europea está negociando y empezando a flexibilizar sus políticas hacia Cuba. ¿Qué opina usted de este paso? Yo no quiero desconfiar de la Unión Europea y hasta ahora se ha mantenido al lado del pueblo de Cuba. Yo creo que ellos están negociando económicamente, pero creo que también está incidiendo el cambio social, político en Cuba, sobre todo la violación de los presos políticos. Yo creo que es un anhelo de que la Unión Europea se mantenga al lado nuestro y que por un problema económico no traicionen al pueblo cubano y en particular a la disidencia. La Unión Europea está haciendo esto, pero sin embargo Estados Unidos continúa con la posición del embargo. ¿Cree usted que esto es obsoleto o que aún ejerce algún tipo de presión real sobre los castros? ¿Se debe mantener? Sí, yo creo que sí ejerce un férreo fenómeno económico en el país. Mientras más fuertes sean los hermanos castros, más duro van a ser contra la oposición. Ojalá que la Unión Europea hubiese adoptado una oposición igual de bloqueo total contra los hermanos castros. Ellos son como abusos con esnoque que en cualquier hueco que ven respiran y van subsistiendo. Y mientras más espacios le den, más tiempo se va a demorar la dictadura en Caerza. Esta es la primera parte de la entrevista que nos otorgó aquí en exclusiva Zoom a la noticia Ángel Santi Esteban. Un escritor cubano, él se considera un preso político, aunque como nos contaba bien él tiene delitos en su contra en Cuba y nos habla desde la cárcel en La Habana. Vamos a empezar a debatir y analizar ese tema. Luego les presentaremos la segunda parte de esta entrevista. Nos acompañan justamente Ramón Saúl Sánchez, él es presidente del Movimiento Democracia, desde Miami está con nosotros. Yubant Huérfano, analista político, él es profesor universitario, también está con nosotros desde Caracas, Venezuela. Señores, un gusto tenerlos. Gracias. Señor Sánchez, me gustaría empezar por usted. ¿Han podido hablar con el señor Santi Esteban, verlo? ¿Hay algún tipo de apoyo, de ayuda que ustedes le están brindando a él? Bueno, la ayuda y el apoyo es el apoyo moral, por supuesto. Esto que ha logrado, ha logrado NTN24, a los cuales felicito. Y te saludo a ti, Andrea, y a toda la audiencia de Zoom a la noticia y al continente. Ha sido milagroso. Realmente es muy difícil conseguir una entrevista, entrevistar a un prisionero dentro de Cuba. Pero el apoyo que tiene de nosotros, es el apoyo que tiene de todo el pueblo de Cuba, que desea la libertad, y de cualquier ser humano en la faz de la tierra, que piense que un ser humano no debe ser condenado por su opinión política. El régimen de Cuba manipuló muy hábilmente este caso, como lo ha hecho con miles de otros casos, para presentarlo no como un caso político, sino como un caso común o de una trifulca doméstica, donde él lo quieren presentar como un abusador. Esto no es así. Esto fue una excusa que utilizó este régimen para neutralizar a este valiente cubano, que con su pluma, simplemente con eso, con su intelecto, había ganado muchísimos premios, y comenzó a hablar la verdad de lo que él entendía. Es un sistema represivo en el que vive el pueblo de Cuba. Esto no le gustó a los dictadores Castro, y desgraciadamente le fabricaron este caso y lo lanzaron cinco años en la prisión. Señor Huérfano, gracias por acompañarnos también. Sin embargo, yo lo decía al inicio del programa, aquí hay dos versiones. Hay quienes también creen que este es un caso sospechoso, sin duda medio enreversado, porque se habla de violencia doméstica. Él mismo lo dice, hay cargos contra él que no tienen nada que ver con lo político. Bienvenido. Buenas noches. Primero que nada, gracias por invitarme. Y bueno, estuve leyendo un poco sobre el tema y lo primero que me llama la atención es que el caso por el que está siendo imputado es por violación de domicilio y lesiones a la esposa, quien se dice que entró a su casa, la violentó, no solamente la violación, le pegó, la vejó y le robó algunas pertenencias. Y por ese caso, el que está siendo imputado. Creo que eso debería de tomarlo en cuenta quienes quieren entrar en el tema político un poco para ser un poco más serio en lo que tiene que ser. También sé, por ejemplo, que él ha sido galardonado con varios premios, inclusive por instituciones del Estado cubano. Entonces, uno pudiese empezar a preguntarse, habría que ver si uno, teniendo la investidura y el prestigio que pueda tener, pudiese estar siendo utilizado para hacer cosas indebidas, como por ejemplo pegarle a una mujer, maltratar a una mujer. Como tú bien sabes, eso es un fenómeno dañino que está vigente en América Latina y que de un tiempo para acá se ha venido resarciendo ese tipo de acciones contra el atropello y el maltrato a la mujer, que creo que además ha sido vejada históricamente por el machismo, por las personas que creen que las mujeres son menos que el hombre. Entonces, yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta. Además de eso, también resulta que no solamente está siendo venada por eso, sino que la esposa presenta el cargo y ella es quien lo denuncia. Y yo creo que eso tiene que decirlo. Es decir, si uno dice que el gobierno cubano está manipulando eso, habría que hablar con la esposa a ver si fue maltratada o no. Porque opinar desde Venezuela o desde Miami es muy sencillo. Habría que preguntarle a la afectada a ver hasta dónde. Nosotros estamos haciendo justa como un maltrato de esa característica. De acuerdo. Que debe ser rechazado por todo el mundo. De acuerdo, señor Sánchez. Los argumentos que escuchamos del señor Huérfano son un poco los que también las leyes, digámoslo así, en Cuba han utilizado para que hoy por hoy el señor Santi Esteban esté sentenciado a cinco años de prisión. Sin embargo, ustedes también han llevado muy de cerca el caso. ¿Se ha podido probar todo eso de lo que menciona el señor Huérfano y a lo que la justicia dictaminó en Cuba? Entiendo también que no se siguieron los procesos que debían ser. Bueno, en primer lugar, si yo estuviera convencido de que el caso de Santi Esteban era un caso de violencia doméstica que había agredido a una mujer jamás en mi vida hubiese aceptado defenderlo. Jamás en mi vida me pararía públicamente, aunque estuviera hablando contra el régimen de Cuba, a defender algo que entiendo que es arbitrario y que además es un padecimiento, como bien dice el amigo, que tiene nuestra cultura, desgraciadamente, y hay que sobreponernos a eso y hay que trabajar para eso. Así que jamás seríamos apologistas de eso, no importa quién lo haga. Pero en este caso, el régimen de Cuba acostumbra utilizar tácticas de esta índole acusando a las personas de delitos y de hechos que son moralmente cuestionables, por supuesto, como es el caso de agredir a una mujer, para tratar de neutralizar o sacar del escenario a cualquier persona que tenga una opinión política diferente. Hasta que Santi Esteban no comenzó a escribir y a pronunciarse en contra del régimen, jamás, a pesar de que ese caso llevaba cuatro años, jamás se le había, al contrario, estaba recibiendo los premios, como bien anotó el otro entrevistado. Así que el régimen comenzó a accionar y lo condenó sumariamente, sin ningún tipo de garantías procesales, cuando comenzó a escribir, cuando publicó el blog, que lo hizo muy conocido, los hijos que nadie quiso, y comenzó a escribirle también artículos criticando la intolerancia del régimen de Cuba. Ahí fue que agarraron por los pelos estos casos, estos cargos, estas acusaciones, y las llevaron a un juicio sumario y fue condenado a cinco años de prisión. Señor Huérfano, enseguida regreso con más preguntas para usted también. Antes tengo que revisar opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter, están ahí en sus pantallas. Les hemos preguntado por el caso, que hoy suma la noticia está tratando en exclusiva. ¿Qué opinan sobre la situación del escritor cubano y preso político Ángel Santi Esteban? Fue el encarcelado por escribir abiertamente sobre el régimen de los castros, según la versión del señor Santi Esteban. Y nuestros tuiteros comentan lo siguiente. Uno más de tantos héroes cubanos que han enfrentado y luchado por lo imposible en Cuba. Mauricio Vélez ha sido un ejemplo para los cubanos que quieren salir de una represión de tantos años. Laura Rodríguez también comenta, basta de presos políticos, son personajes que luchan por sus ideales, como algún día también lo hizo Fidel Castro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!